a veces estamos esperando que alguien a quien le pedimos ayuda este nos ayuda a hacer x proyecto x cosa pero pasa el tiempo y nunca llega ese momento en que vienen a apoyarnos entonces yo diría que cuando este tipo de cosas pasen pues hazlo tú mismo y a esto en inglés se le dice do it by yourself do it by yourself ahora veamos la pronunciación figurada do it by yourself do do it do it by do it by yourself excellent again do do it do it by do it by yourself entonces como se dice hazlo tu mismo do it by yourself do it by yourself do it by yourself y esto quiere decir yes hazlo tú mismo do it by yourself 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 do it by yourself